La estufa Hola, estás viendo un nuevo capítulo de La Estufa El primer programa cultural de TV Red Aquí reconocerás todo el arte magallánico El consagrado y el más ando Si quieres participar de nuestro programa Envía tu video cultural a nuestra página web ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Estufa Hoy veremos cómo el arte se relaciona en magallanes con la ecología Hotch es una marca que lucha día a día contra la contaminación Con diseños innovadores de bolsas reutilizables Bueno, la idea de la marca Primero, por parte mía Hace 12 años Empecé con la idea de diseñar prendas atemporales Vestimentas que se escaparan de la dictadura de la moda Y cómo ofrecer a la gente Poder vestirse con prendas que priorizaran la confección artesanal Por sobre la industrial Viajando por Bolivia Y por diferentes lugares de Latinoamérica Nos conocimos con Clau Y en un hostal en Bolivia Yo leía en una guía de turistas Que la Patagonia era uno de los lugares más contaminados O sea que era una ciudad súper turística Y estaba súper contaminada por la bolsa de plástico Y así llegamos a la Patagonia Y empezamos a armar el proyecto En ese tiempo había Estaban estas elecciones municipales en la calle Así que vimos que estaban usando ese material que se llama PVC Y que lo van a tirar Y de eso empezamos a tener una idea A hacer una bolsa reutilizable Buscamos el respaldo del Frente de Defensa Ecológica Austral Y junto con ellos empezamos la campaña ecológica en contra de la bolsa de plástico Que en la primera etapa consiste en recolectar firmas Lo que buscamos con esto es que se elimine Al igual que en la Patagonia Argentina El uso de las bolsas de plástico Para que la Patagonia esté completa sin bolsas de plástico El KELAF es el primer producto de nuestra marca Hosh, que significa nieve en Cahuachcar Y el KELAF es cuello en Cahuachcar Bueno, la idea del KELAF Es entregar abrigo a las mujeres que viven en las frías zonas de la Patagonia Decidí mezclarlo con tela Para que sea un producto suave y a la vez abrigado Que sea un producto suave y a la vez abrigado La diferencia de Suiza y acá es como que yo veo Cuando trabajo acá yo veo que tiene sentido Yo no hago solamente de mucha plata, más plata En mi país yo hago solamente eso Y acá veo realmente cosas que puedo hacer mejor Que puedo cambiar Yo veo la posibilidad de cambiar algo Porque en Suiza todo está bien ordenado y estructurado Y siempre para empezar algo Necesitas un esfuerzo tremendo Para realizar una idea Y acá es más fácil, soy más libre acá Y acá es más fácil, soy más libre acá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 That's a lie The teeth will get soft But the eyes Will roll back in its head Just to hide when it cries And I know that life is... Queremos un país con educación de calidad Un país desarrollado Creemos que ser profesional no es solo un grado académico Es hacer bien las cosas Creemos en una educación que avanza como la tecnología Queremos un buen futuro para nuestros egresados Queremos construir un Chile donde tú seas indispensable Inacap, los profesionales que Chile necesita No sé la vida no es solo un grado académico Y no es así como la tecnología Puro Viento Puro Viento es otra marca que lucha contra la contaminación ambiental. Conozcamos el trabajo de estas dos hermanas que encontraron en los materiales reutilizables su mejor trabajo. Nos dicen, oye, pucha, nosotros somos tan... no se nos ocurre, nosotros nos hemos inventado la pólvora y nada, se hacen muchas partes del mundo. Pero es eso, es como compartir con la gente lo que hacemos, hacerles entender lo que está pasando, que puedes reutilizar material, que puedes hacer otras cosas, no necesariamente gastar plata y comprar, puedes hacer muchas cosas con poco. Hola, mi nombre es Rosana Venegas, junto con Alejandra, mi hermana Alejandra, somos diseñadoras gráficas y creamos una empresa que se llama Puro Viento, diseño urbano de la Patagonia. La creamos más o menos a fines del 2009 con una idea de llevar nuestra creatividad a otro grado que no sea la gráfica, si bien utilizar esos recursos pero en otro ámbito. Teníamos ganas de hacer cosas nuevas y dentro de la gráfica trabajábamos siempre un material que son los pendones publicitarios y estudiando un poco, viendo lo que pasa afuera en Europa, lo que estaba pasando en Sudamérica, en Santiago, nos dimos cuenta que era un material con el que podíamos crear accesorios innovadores, con un material que es de desecho, que se demora como 400 años en degradar y podríamos aplicar nuestros conocimientos y llevarlos a un producto nuevo e innovador, sobre todo acá en la región. Nuestra principal inspiración ha sido el tema, la mujer principalmente, las mujeres profesionales, mujeres jóvenes, que tengan principalmente una sensibilidad especial por cierto tipo de música, de estilo de vida. Y hacia ella estamos enfocando en nuestra línea de productos que son más urbanos. Están pensados directamente a mujeres que son bien activas, mujeres que igual tienen una conciencia social con respecto al tema ambiental. Y por lo mismo, cada diseño en la línea urbana tiene un sello especial que está enfocado a ese tipo de personas. Pero por otro lado, también tenemos una inspiración que va enfocada en lo que es el tema patrimonial. Netamente es una línea que está pensada como rescatar un poco la esencia de lo que es la historia regional, de lo que son las costumbres locales. Y eso llevarlo, igual plasmarlo a través de productos elaborados como puro viento. Y también contamos con una línea cuya inspiración en realidad tiene que ver más que nada con crear una conciencia a las empresas regionales. Donde nosotros lo que estamos haciendo es tomar contacto con las empresas, rescatar el material publicitario de ellos para reutilizarlos en el propio beneficio de ellos. Esto quiere decir elaborar productos que puedan ser utilizados como regalos corporativos o empresariales. Hemos creado unas pequeñas alianzas con empresas regionales que son como nuestros eco-partners, les decimos nosotros, que son las que nos proveen a nosotros del material, los pendones. Hay varias empresas que se la han jugado, han creído nuestra propuesta, han visto el trabajo que realizamos, que es un trabajo serio, que ya llevamos harto tiempo en esto. Y se la juegan y creen que lo que estamos haciendo es potente. A través de ello creamos conciencia en la gente. Y ellos a su vez es una forma de reutilizar, como decíamos hace un rato, el material que en realidad ellos antes lo tiraban a la basura. Muchas veces lo tenían que llevar de vuelta a Santiago en algunas empresas. Entonces era todo en realidad un cacho entre comillas para ellos. Los proveedores como que se han dado cuenta de que igual hay un trabajo creativo detrás que un poco les gatilla a la gente eso. De decir, oye, pero ¿cómo se les ocurrió hacer esto? Como que les dan una vuelta. O sea, ya la gente empieza a tomar conciencia y decir, oye, a lo mejor yo puedo usar, no sé, un envase de bebida para hacer otra cosa. Entonces eso es como lo bueno. Que en el fondo tú recibes cosas, pero que a la vez a la gente le estás entregando algo en su cabeza. Independientemente de que lo realicen o no, porque todos llegan, o yo tenía una idea, qué sé yo. Pero si no lo hacen, no importa. Es como gatillar un poco la conciencia que la gente generara algo en ello, que produzcan, que hagan un clic. Gracias. Lo que estamos haciendo ahora en realidad es hacer como una reestructuración de nuestro negocio. que tiene que ver también con parte de un cambio interno, nuestro, de mente, de pensamiento. Y también que tiene que ver con un cambio externo que se vea palpable en lo que estamos generando ahora, que son una línea de productos que tienen mejor confección, tienen mayor volumen. Pensando en el fondo que la idea de nosotros es poder proyectarnos para distribuir nuestros productos acá dentro de la región, pero también pensando en sacar nuestros productos fuera de la región. Por eso estamos haciendo ahora contactos con personas que pudieran interesarse en distribuir nuestros productos afuera. Y la idea de nosotros es eso, poder desde la Patagonia crear productos innovadores con diseño que se puedan vender en otros lados. De la Patagonia hacia afuera, que es lo más importante, porque mucha gente nos dice, oye, pero no, deberían salir de acá y empezar a trabajar desde Santiago. En realidad no nos interesa, nosotros somos magallánicas, la ciudad y creada nos gusta vivir acá, y creemos que desde acá se pueden hacer muchas cosas. No es necesario estar en la capital, descentralizar un poco ese tema. Y para finalizar el episodio de hoy, vamos con la estufa sonora. Hoy con Luis Velázquez, un consagrado músico regional que fusiona el jazz y el rock latino. ¡Suscríbete al canal! 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 sin temor, yo solo quiero, yo solo quiero que vuelvas, soy de aquí, donde el dolor se congela, así te amas, yo se que volverás a probar esas frutas salvajes, del fin del mundo, del último rincón, de las almas perdidas. Tus berberis, tus berberis, tus historias, esa forma en que yo te arrepentiré, no puedes gustar, prueba ya, y que se tiñe en tus labios, con la actividad dulce, tu placer y tu pobre, tu bella, yo sé que lo estás pensando en él, tu sangre está teñida en él, tu bella, tu simbolia, luz del mar, la ciudad del sur, la que dará regresar, a mis brazos toca bien. Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.